Tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad estamos acompañados por la gente de Transgol que nos vienen a socializar temas que normalmente uno no conoce que hay detrás de una planificación cómo se cumplen los objetivos, cómo se aplica y se desarrolla la tecnología que incorpora esta empresa y lógicamente al servicio de los jujeños para brindar un servicio altamente competitivo y seguro le damos la bienvenida, muchas gracias por estar presente A usted por invitarnos, mi nombre es David Rojas, soy el coordinador de logística de Transgol y me acompaña el licenciado Martínez Responsable de seguridad e higiene de la empresa Bueno, lo que acabamos de comentar en la presentación, cómo se hace para planificar, para cumplir objetivos porque hay charlas de inducción antes de hacer un viaje antes de que el chofer se suba a un camión para cumplir un objetivo Para empezar, nuestro principal objetivo es la satisfacción del cliente y el cuidado de los recursos Para esto la empresa hace inversiones tanto en tecnología como en capacitación y en recursos que acompañan al conductor en su viaje En lo que es tecnología, hoy la empresa cuenta con un promedio de antigüedad de 4 años O sea, prácticamente la última tecnología en lo que es el transporte Y estamos migrando de un monitoreo satelital a otro sistema que acompaña al conductor en todo su recorrido dándole una asistencia Por otro lado, tenemos un programa de capacitación o profesionalización de los choferes en donde la empresa invierte en un chofer repetidor o un coach de choferes que ayuda a la capacitación y formación de nuevos choferes Ahora, ¿cómo es el apoyo, la charla, el diálogo, la comunicación entre los distintos sectores que forman parte de la empresa? ¿Qué es algo que normalmente una persona cuando ve un camión en la ruta no sabe todo este trabajo, todo este proceso que vienen realizando ustedes? No, sí, lógicamente, en la ruta vos ves que pasa el camión con la carga Para que ese camión pueda estar en la ruta, se tienen que cumplir ciertos procedimientos Todas actividades representan un riesgo Algunas mayor riesgo, otros menor riesgo En el caso del transporte, los riesgos en rutas son grandes Por lo cual, nosotros necesitamos implementar procedimientos dependiendo de las condiciones de nuestros clientes Nosotros estábamos empezando a trabajar con toda esta situación a más o menos en marzo y bueno, vino toda la cuestión de la pandemia que retrasó porque no tuvimos que amoldar a esa situación que hizo que los viajes sean más largos en tiempo porque había protocolos que cumplir en diferentes provincias Eso hizo que esto que ya veníamos planteando y que veníamos, que ya a la fecha de hoy ya quizá hubiese estado implementado a un gran porcentaje se demorara Por eso estamos por intensificar los cursos no solamente de inducción sino que también acompañar a la tecnología porque la empresa está comprometida en invertir en actualizar las unidades y nosotros debemos profesionalizar más a nuestros conductores por medio de la capacitación Y algo que me quedó y está bueno que lo podamos repetir este tipo de tecnología que el camión cuando va detectando la banda blanca comentanos acerca de esto Esas son las tecnologías de Scania o de Volvo que son asistencia o son prevención de peligro de accidentes que si el chofer no está capacitado para utilizarlas es como si no tuviera esa herramienta No tuviera Y la inversión justamente es para que el chofer tenga mayor seguridad a la hora de trabajar tenga mayor confort porque no solamente viene dada esta tecnología con reconocer si estamos muy cerca de otro vehículo o si estamos realizando una maniobra muy brusca sino que también mejora las condiciones internas del camión La idea es que el chofer el trabajo lo haga de una manera tranquila que se sienta cómodo que no afecte el calor, que no afecte el frío Son un cúmulo de situaciones que debemos afinar constantemente para prevenir los accidentes ¿Cuál es la respuesta del chofer ante esta constante capacitación ante estas constantes charlas que tienen que ver con la motivación y de la responsabilidad que tiene cada vez que realiza un viaje? Tiene muy buena predisposición a aprender Lo que si no nos acostumbra y creo que es de todos es a cumplir los procedimientos Trangol se caracteriza por tener unos procedimientos muy estrictos en lo que es la logística en sí o como mencionarte el horario de manejo Los camiones de Trangol arrancan a las 5 de la mañana y paran a las 10 de la noche todos no se maneja de noche La velocidad no se supera los 80 kilómetros por hora y eso es monitoreado por un departamento de tráfico que tenemos en la empresa que sigue el movimiento de todas las unidades desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche constante de comunicación reportes monitoreo satelital y eso es quizás molesta a algunos choferes que lo estén controlando permanentemente Bueno, ahora acabas de destacar algo ¿no? qué importancia que es este trabajo en equipo ¿no? porque un chofer sale a la ruta hay un personal que está en el monitoreo hay una charla previa que se hizo con personal de seguridad con personal de logística con la gente que está acompañando porque la gente del sector administrativo también se da cuenta de cómo es el movimiento que va teniendo la empresa para generarla o para generar un grado de mayor competencia y poder estar a la altura de las mejores empresas de transporte del país Sí, yo creo que en este crecimiento sostenido es lo que apunta Trangol a ser cada vez más competitivo y poder cumplir las necesidades de los clientes porque las mineras tienen protocolos y procedimientos estrictos que debemos de adaptarnos a ellos y tenemos que adaptarnos a diferentes procedimientos porque tenemos diferentes clientes y eso hace que esto sea muy dinámico y es por eso que justamente ahora con esto de poder avanzar de manera más rápida la capacitación de las personas yo creo que nos va a llevar a tener una mejor imagen Y elevar el grado de eficiencia del servicio que es clave y esto tiene que ver con la visión que tienen los propietarios de la empresa para hacer de Trangol que esté a nivel de las mejores empresas del país Muchachos, algo más que quieran destacar Sí, también en estos cambios de sistema que se está empezando a trabajar en un asistente al chofer que funciona de esta manera si el chofer va manejando nosotros lo que tenemos estamos haciendo ya se está realizando un estudio de las rutas que tenemos para que un sistema vaya adelantándose y le vaya informando al chofer a 200 metros curva peligrosa lo siguiente es 2 kilómetros no superar los 60 kilómetros programar el sistema para que el chofer cada 2 horas descanse 15 minutos y tenemos que analizar cuáles son los puntos seguros para que el chofer pueda poder descansar Bueno, esperemos que estos temas en los próximos programas que vienen lo podamos profundizar porque la verdad que es impresionante cómo avanza el mundo camión en este caso el mundo Trangol de sentirnos orgullosos de poder decir con el grado de profesionalidad que vienen trabajando y con la responsabilidad social en este caso que es clave Nosotros aprendemos de nuestros clientes el Trangol una de las actividades principales que tiene es el transporte de explosivos y para el transporte de explosivos tenemos muchos procedimientos protocolos y de ahí es donde adoptamos el tema de los horarios de manejo los descansos programados el monitoreo constante el reporte hacia nuestros clientes seguramente son muchos temas que tenemos para abordar para conocer y para formar una opinión de la importancia que tiene la actividad privada para el desarrollo de Jujuy Muchísimas gracias por su tiempo Muy amable Gracias por la invitación Gracias De esta manera llegamos al final de la presente edición del programa con tres temas que han sido muy importantes muy variados y por sobre todas las cosas a lo que apuntamos nosotros a potenciar y estimular nuestro desarrollo local Nos reencontramos dentro de siete días Chau Chau